Buenas tardes. Buenas tardes, las terceras jornadas de Patrimonio Santomera las hemos organizado en tres sesiones. La primera, esta tarde, mañana por la mañana y mañana por la tarde. Estas sesiones se desarrollan en tres sedes, aquí, en la Casa del Huerto y en Casa Grande. Pues comenzamos esta tarde con la banda juvenil de Uterpe, que aquí vemos. Y a continuación viene mucho movimiento de mujeres. Tenemos el taller de Uterpe, de Flamenco, dirigido por Laura Noguera. Una actuación de las mujeres troveras. Y luego una mesa redonda, moderada por nuestro compañero Víctor Reche, en la que van a participar María Dolores Avellán, Alicia Poza, Pilar Andúgar, María Asunción Córdoba y Paloma Piqueras. Mujeres que han desempeñado cargos políticos en nuestro municipio. A continuación viene la asociación de Ricardo Giner, que va a interpretar Danzas por el Mundo. Y para finalizar, una santomerana que ahora mismo tiene mucha fama, que es Carmen Dorá. Nos va a presentar un vídeo con la parva, una copla tradicional de aquí de la huerta. Mañana por la mañana comenzamos a las nueve y media con una ponencia sobre la madre Esperanza, una ilustre santomerana, como todos sabemos. A continuación, nuestro amigo Juan Miguel Muñoz hablará sobre la mujer en el folclore de Santomera. Tras él, Magdalena Sánchez Blesa, una poetisa, nos presentará su ponencia Te necesitas. Después, en las Islas Mujeres pintamos algo en la historia, una charla a cargo de nuestra compañera Noelia. Tras ella, una historiadora y un escultor nos hablarán de la Virgen del Rosario, de lo que es la escultura de la Virgen del Rosario. Y a continuación, la represión franquista sobre la mujer en Santomera, por doña Esther Noguera y Óscar Dolls. Y para finalizar la sesión de la mañana, una charla muy interesante sobre Santomera y la indumentaria popular en los siglos XVIII y XIX. A cargo de Corro y Danzas de Santomera. Por la tarde, tenemos un taller de Pepe Avellán, del Cajón en Familia. Luego, se inaugurará la exposición en Casa Grande del papel de la mujer de Santomerana. Y para finalizar, la asociación de Rocío Marquina presentará Mujer, Agua y Mezcal. Este es un programa bastante completo. Espero que les guste y que nos acompañen en todas las sesiones. Ahora vamos a escuchar a la banda juvenil de Uterpe, dirigida por don Álvaro Jimeno. Hola, buenas tardes. Yo soy Álvaro y nada, esta es la banda infantil de Uterpe y esta tarde vamos a tocar Something Light, de Jacob de Han. La siguiente pieza que tocaremos será Mystic Legacy, de Larry Clark. Después, Spanish Night, de Jacob de Han otra vez. Y Jamaican Sun, que es de Jacob de Han también. Bueno, espero que les guste. Gracias por la asistencia. Veo que está todo a tope y por todo el trabajo que realizan ellos todas las tardes y durante toda la semana, que es mucho trabajo. Muchas gracias por venir. Gente ahí al lado de... Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos.